Evangelio de hoy, jueves 16 de julio de 2020 Primera lectura Lectura del libro de Isaías La senda del justo es recta, porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te desea por la noche, y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son la luz de la tierra, y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, la paz, porque todo lo que hemos hecho, eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acudimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo. Como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada, así éramos, Señor, en tu presencia. Concebimos y nos retorcimos, pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento. No le hemos dado salvación al país, no le han nacido habitantes al mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros. Porque tu rocío es rocío luminoso, y la tierra de las sombras dará a luz. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El Señor tiene compasión por nosotros. Tu Señor, reinas para siempre, y tu fama pasa de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, pues ya es tiempo de que te apiades de ella. Tus siervos aman sus piedras y se compadecen de sus ruinas. El Señor tiene compasión por nosotros. Cuando el Señor reedifique a Sion, y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido, y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. El Señor tiene compasión por nosotros. Esto se escribía para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo, y librar de la muerte al prisionero. El Señor tiene compasión por nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, ‫